El documento se titula A Household Search Model of the Labor Market with Home Production Este va a ser, digamos, un modelo estructural y no les voy a mostrar todo lo que se mueve dentro del modelo pero solo para explicarles antes es un modelo que va a tener decisiones de mercado laboral tales como participación una vez que se participa las personas deciden o no aceptar ofertas laborales y en cada uno de los posibles, digamos, estados de la transición de mercado laboral se decide óptimamente el tiempo de producción doméstica y de ocio Entonces, bueno, motivación pues con esto voy a ir pues muy rápidamente sabemos que hay unas grandes brechas de mercado laboral en términos de salarios, de participación, de transiciones esto pues se encuentra además en casi todos los países del mundo y de forma súper simultánea tenemos unas brechas gigantes en producción doméstica en lo que llamamos trabajo invisible y demás las mujeres pues típicamente contribuyen mucho más a producción doméstica que los hombres en promedio Dentro del matrimonio y en esto se va a enfocar básicamente el modelo el modelo va a ser sobre parejas casadas justamente por esa característica estas dos dimensiones se determinan de forma simultánea y el máximo exponente de esto lo vemos cuando hay hijos cuando hay hijos en el hogar las mujeres aumentan su no participación y aumentan su tiempo en producción doméstica y por supuesto algo digamos pues que contribuye mi paper a la literatura es entender cómo responde la oferta laboral de un esposo respecto a lo que está haciendo el otro esposo en el mercado laboral entonces algo que se ha estudiado extensivamente en la literatura es todo el tema de oferta laboral y salarios de reserva digamos el salario de mi esposo o esposa afecta completamente mi decisión de qué trabajos acepto y cuáles no algo que no se ha estudiado mucho es cómo depende la producción doméstica de un esposo de el mercado laboral del otro esposo entonces en esto contribuye un poco el paper y es en traer un poco estas reacciones este joint household decision meter no sólo el tema de si va al mercado laboral sino cómo se decide sobre el tiempo entonces de mercado laboral no les voy a mostrar estadísticas me quiero enfocar justamente en estadísticas de uso del tiempo estas son estadísticas que les voy a mostrar para parejas con hijos entonces como este es un modelo en el que hombres y mujeres están viviendo en el mercado laboral lo que les estoy mostrando acá es el estado laboral del hombre no participación, desempleo y empleo y el de la mujer no participación, desempleo y empleo y el número dentro de la celda lo que nos dice es la cantidad de horas que está dedicando el hombre a producción doméstica en este caso entonces lo que nos está diciendo es un hombre dedica 2.6 horas cuando él está empleado y él está casado con una mujer empleada y hay hijos en el hogar ahora qué le pasa a las mujeres en la misma condición cuando los dos están empleados la mujer está dedicando un poco más del doble 5.8 horas y lo que les voy a mostrar ahora es el mapa de calor ahora todas las combinaciones de mercado laboral entre hombres y mujeres y cómo se da la carga de cuidado con mapas de calor y claramente lo que vemos es que condicional al mercado laboral incluso como les dije empleado, empleado pero incluso la mujer empleada y el hombre desempleado típicamente la mujer en todo estado laboral dedica más tiempo al cuidado doméstico entonces todo esto se va a incorporar en el modelo la idea es hacer un modelo que me dé cuenta de estas variables dando cuenta simultánea de lo que pasa en el mercado laboral en términos de salarios y de participación entonces bueno en este paper que es lo que se pretende hacer o lo que pretendo hacer por supuesto condicionar la forma funcional pues yo la especificé y demás quiero decomponer la brecha de géneros de individuos casados en el mercado laboral a efectos que se pueden decomponer en productividad o gender taste y demás en producción doméstica preferencias por ocio esto en el paper encuentro que tiene incluso efectos en cómo los hombres y mujeres participan en el mercado laboral y la estructura del mercado laboral pero por supuesto muchos de esos elementos la producción doméstica como tal el output no es observado tampoco las preferencias ni las productividades y sabemos que lo que vemos de mercado laboral pues son observaciones seleccionadas básicamente en términos de ofertas laborales como mencionaba Paula a uno le pueden hacer una oferta laboral pero uno puede decidir no aceptar entonces al no aceptar la oferta laboral lo que observamos es una selección de lo que la gente si observó la buena noticia y pues digamos lo que toca pues como aceptar para poder estimar esos elementos es hacer un modelo de búsqueda a nivel de los hogares que incluye producción doméstica y dada este supuesto puedo identificar todos estos diferentes elementos utilizando variable digamos base de datos estándar de mercado laboral y uso del tiempo en Colombia algo que también digamos me permite esto es que me permite básicamente modelar la participación laboral como algo costoso entonces en el margen en el que uno decide sin empleo participar o no participar pues hay que pagar un costo de búsqueda esto se modela explícitamente en el modelo y una vez que uno paga el costo de búsqueda es desempleado y ahí uno prende las loterías de mercado laboral de conseguir un trabajo entonces eso un modelo de búsqueda me permite modelar así decisiones de mercado laboral en este paper y me voy a enfocar en los dos últimos puntos un poco me permite introducir como diferentes tecnologías de producción de producción y de preferencias digamos yo no puedo hacer un disentangol completo de esto me generan diferentes equilibrios de mercado laboral y en esto pues les voy a mostrar específicamente a qué me refiero y hago una evaluación mirando heterogeneidades también porque pues esta conferencia es súper apropiada para mirar heterogeneidades de respuesta a un choque para ver cómo un efecto tipo COVID pudo haber afectado el mercado laboral en términos de uso del tiempo y de oferta laboral entonces bueno para mi modelo utilizo la gran encuesta integrada de hogares utilizo la encuesta nacional del uso del tiempo me restrinjo en términos de mis ámpulas personas en áreas urbanas esposos como les venía mencionando individuos de baja educación entonces estamos pues en la en la cola digamos izquierda de distribución de tanto de educación como de salarios y individuos que están en el en el prime age de su vida laboral entre 25 y 55 años la razón del sample selección es también como por el tema matemático si uno mete otros grupos hay otro montón de decisiones como contratar cuidado doméstico externo y demás por eso me quedo con parejas de baja educación y pues eventualmente mover la demografía y las decisiones es algo que está como en mi agenda de investigación entonces bueno les cuento rápidamente el modelo que tiene el modelo es dinámico en tiempo continuo eso quiere decir que pues los agentes reciben el hogar recibe recibe ofertas laborales para el hombre para la mujer optimizan el tiempo es estacionario y los agentes acá viven para siempre tengo cuatro estados laborales full time tiempo completo tiempo parcial desempleo y no participación incluir desempleo y no participación pues para un tema de género sobra decir lo importante que es para caracterizar lo que pasa en términos de hombres y mujeres y en este modelo los esposos dado cualquier choque contingente están decidiendo entre ocio producción doméstica y tiempo en el mercado estos hogares están sujetos a choques laborales transiciones de desempleo a empleo si deciden ser desempleados de empleo a empleo acá tenemos donde job search yo tengo un empleo y puedo seguir buscando en el mercado laboral y hay un el empleo puede terminar acá de forma exógena por otro lado pues da es decir hay una distribución de salarios condicional a que llega a un empleo lo que se saca es un muestreo de esos salarios y pues ahí es donde se decide si se acepta o no el mercado laboral por otro lado acá modelo fertilidad como un choque exógeno y pues básicamente el universo de los hogares es tienen hijos o no tienen hijos y de acuerdo a su condición pues llega un hijo si el choque de tener hijo pues digamos está activo solo para contarles un poquito claro las tasas de arribo que tengo son tasas de arribo de ofertas laborales para desempleados tasas de arribo para los empleados una curva de salarios condicional a horas y a género tengo part time hombres y mujeres y exógenamente puede terminar el trabajo y los niños llegan y salen del hogar como tal entonces les voy a mostrar un poco como se vería por ejemplo una pareja desempleada desempleada que posibles choques les pueden llegar y que puede llegar a decidir simplemente por ejemplo acá la pareja está desempleada lo óptimo al no tener trabajo para la pareja fue estar en este estado a la mujer le puede llegar a una oferta laboral esa oferta laboral viene con un salario que viene la distribución de salarios y dado el salario la pareja decide se acepta y se acepta entonces el margen de mercado laboral es ella tiene empleo y él puede decidir entre desempleo y no participación el hombre es un caso análogo si el hombre decide aceptar el trabajo entonces el margen es empleo y desempleo la mujer o empleo y no participación para la mujer si no les gusta la oferta laboral pues quedan desempleados desempleados y si llegan hijos o se van hijos al hogar pues acá lo que tienen que decir es en su margen extensivo si deciden ajustar la no participación entonces esto más o menos es como el modelo funciona en términos de la utilidad instantánea entonces claro les llegan choques pero ellos tienen una utilidad instantánea tengo varios elementos de esta utilidad la primera el hogar el hogar es unitario el hogar y bueno no tengo tiempo para detalles pero es unitario esto me permite justamente identificar las tecnologías de sustitución y ya les voy a contar eso en que consiste pero el hogar produce digamos utilidad a través del consumo a través del ocio del esposo a través del ocio de la esposa y tienen que pagar costos de búsqueda si es que están decidiendo en este margen de no tener empleo y ser desempleados o no desempleados ellos básicamente pues reciben salarios esos deciden ir al mercado laboral y comprar bienes ¿no? y pues están restringidos a que el 100% de su tiempo se divide entre trabajar en el mercado laboral producción doméstica o ocio entonces ¿cómo se produce el consumo? entonces el consumo yo tengo que ir al mercado laboral o si tengo mercado laboral todo yo lo que hago es que compro bienes y servicios y el consumo a nivel del hogar se obtiene en este modelo combinando lo que se trae de afuera del mercado con el tiempo que se hace en producción doméstica ¿no? entonces acá hay una institución imperfecta que ya les cuento es crucial para poder identificar el modelo y tengo un precio digamos en términos de utilidad de cuánto importa la producción doméstica en términos de si hay hijos o no hay hijos en el hogar que como tal por supuesto me va a ayudar a capturar la regularidad empírica que cuando hay hijos se dedica más tiempo a producción doméstica ¿no? por otro lado la producción doméstica es función del tiempo que los esposos dedican a eso y de la productividad que tienen la productividad o gender norms y la productividad esta medida es heterogénea en la población ¿no? entonces simplemente lo que estoy diciendo es nuevamente tengo una CES una función de esposo y esposa pone en tiempo esposo puede ser muy productivo en el hogar y la mujer puede ser bajamente productiva en el hogar o viceversa yo no impongo cómo van a ser esas productividades lo que sí voy a estimar son las distribuciones de la población sobre estos tipos ¿no? y dado que el hombre y la mujer ponen tiempo la producción doméstica pues combina estos dos entonces claro yo acá en el paper defino simplemente que hay dos tipos un tipo bajo en producción doméstica y otro alto por ende a nivel del hogar voy a tener cuatro tipos de hogares y pues se puede dar el caso en el que haya un hogar en el que el hombre y la mujer tengan una productividad baja en producción doméstica no les gusta tanto no producen tanto producto y eso pues va a condicionar ellos como decían un poco en el mercado laboral en términos de identificación de la tecnología que les comentaba en producción doméstica imaginemos claro tenemos esta producción sabemos digamos por matemática que este parámetro va a uno quiere decir que esta función es lineal lo que me quiere decir es que el consumo se produce o con producción doméstica o con ingreso esto que me dicen los datos si esta tecnología fuera lineal lo que uno vería es si un esposo va al mercado laboral y trae dinero debería caer el tiempo en producción doméstica del otro esposo ahora que vemos en los datos vemos que esta es la relación de tiempo contra el mercado laboral del hombre entonces si el hombre está básicamente por fuera del mercado laboral dedica más o menos 20% de su tiempo si está en un trabajo part time dedica 15% de su tiempo y si es full time dedica 9% de su tiempo entonces si nos vamos a mirar que implicaciones tendría eso en el comportamiento de los datos más bien lo mostro con estas tablitas si estamos en un mundo completamente lineal lo que me dice es vea si estamos parados en este mundo si la esposa en este caso va al mercado laboral es part time o full time debería caer dramáticamente el tiempo en producción doméstica en este caso es del del esposo a full time wives bueno creo que me enrede pero simplemente acá si alguien va al mercado laboral cae mucho el tiempo si lo que tengo es una función que es básicamente complementaria de alguna forma fíjense que la forma que me daría es a mayor tiempo en el mercado laboral más tiempo en producción doméstica que me va a informar en que intervalo estamos los datos entonces los datos justamente es esta línea negra y como el modelo me está aproximando esta elasticidad entre tiempo y oferta laboral del otro esposo es de esta forma por otro lado en tiempos de producción doméstica y por eso va a pasar un poco rápido lo que les puedo contar es nuevamente si estamos en un mundo el modelo lineal quiere decir que la producción doméstica se hace o solo por el hombre o solo por la mujer si estamos en un mundo que tiene una complementariedad pero los dos deberían hacer el mismo tiempo en los dos que me va a informar esto la correlación en esposos en producción doméstica y digamos que implicación tiene esto para mercado laboral si miramos la tasa de no participación fíjense que una implicación pues interesante que todavía estoy procesando un poco pues para mi mismo si nosotros forzamos al hogar a que tenga una función de producción doméstica tal que hombre y mujer deben hacer básicamente lo mismo llegaríamos a pagar el mercado laboral de las mujeres entonces el mensaje que daría yo es tener en cuenta este tema de producción doméstica es fundamental para poder entender un poco que vemos en el mercado laboral laboral ¿no? entonces y ese es el otro parámetro no tengo tiempo pero pues los parámetros me mueven de cierta forma la oferta laboral de unos y otros en términos de estimación les puedo contar ¿no? tenemos estructura de mercado laboral los hombres tienen ventaja en los resultados que tengo de estimación en términos de costos de búsqueda las mujeres tienen cierta ventaja en eso tienen menos costos de búsqueda eso me dice la estimación en términos de productividad en producción doméstica lo que me dice lo que logro estimar es que las mujeres tienen 38 puntos de tienen 38% más mujeres son altamente productivas que los hombres y en términos de preferencias de ocio los hombres están menos dispuestos a reducir ocio a medida que se mueven en el mercado laboral no les voy a mostrar el equilibrio de cómo compongo el gender gap me voy a enfocar un poco en imaginémonos esos son modelos de estado estacionario y acá es imaginémonos un mundo de COVID entonces el COVID ¿qué hizo? el COVID hizo que la gente encontrara menos trabajos la mujer infló la necesidad de producción doméstica por parte de los hogares se cerraron colegios y de repente no era tan fácil conseguir almuerzos por fuera del hogar y también digo que el ocio la posibilidad de ocio se cayó y entonces se reduce en un 10% entonces mi COVID básicamente ese es un mundo como si el COVID hubiera llegado y se hubiera quedado lo que les voy a mostrar es que hubiera pasado en el mercado laboral de hombres y mujeres entonces lo primero acá tenemos el mercado laboral de hombres acá tenemos no participación lo verde desempleo part time y full time vemos que los hombres son básicamente invariantes a todo esto son si solo hubieran sido fricciones solo necesidades de producción doméstica solo mayor ocio el COVID como tal hubiera sido esta barra de acá los hombres son invariantes a este nivel vemos que las mujeres tienen un montón de movimientos la producción doméstica en sí misma explicaría esa necesidad es extra en producción doméstica explicaría un incremento grande de la no participación sin embargo si el COVID hubiera llegado a quedarse la mayor parte hubiera sido por fricciones de mercado laboral esto que nos digamos el resultado hubiera sido si el COVID hubiera sido permanente en este mundo las mujeres hubieran reducido su participación laboral en 86% cabe recalcar que los choques fueron simétricos para hombres y mujeres y sin embargo fíjese que la respuesta a nivel del hogar es completamente asimétrica y hay movimientos lo que tienen acá abajo son la proporción de tiempo en producción doméstica hay movimientos por supuesto en como deciden las cargas de cuidado los hogares para terminar como les decía el equilibrio se da en producción doméstica en participación y demás voy a pagar un montón de cosas me voy a enfocar en el mercado laboral de mujeres que como vimos es el que se mueve como les decía tengo diferentes tipos las parejas low 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 high high low y high high en términos de producción doméstica y en términos de no participación lo que vemos es que pese a que vemos un incremento grande por supuesto de la no participación hay heterogeneidad en la respuesta entre los tipos de hogares y simplemente el hogar que más incrementaría la no participación son los hogares en los cuales el hombre tiene baja productividad en producción doméstica y la mujer tiene alta productividad en producción doméstica esto pues no es sorpresivo sin embargo digamos la diferencia de respuesta entre hogares es bastante grande no está el cronómetro prendido yo creo que estoy un poquito volado de tiempo entonces para conclusiones les puedo decir que claro encontrar el grado de sustitución entre la producción doméstica de esposos y consumo básicamente es importantísima para producción doméstica y en términos de heterogeneidades pues un choque digamos que nos llegó a toda la economía es importantísimo poder capturar esto para poder saber cómo diferentes hogares pueden requerir políticas diferenciales muchas gracias